Os voy a explicar lo que sería un traje de surf que es súper necesario, sobre todo para surfear aquí en el Cantábrico. En épocas del año usamos trajes cortos o trajes largos. Ahora en esta época en la que estamos, que todavía está el agua fresquita, con un traje largo nos aseguramos darnos baños un poco más largos en el tiempo. Entonces es un traje de gama media, las mangas son súper flexibles, junto con el hombro, con estos paneles rojos de aquí para facilitar lo que es la remada. Tiene piel de foca aquí, otro tipo de neopreno, que es un neopreno un poco más caliente, que no permite que pase el viento, con lo cual estás en el agua bastante más caliente. Esta parte de aquí, el neopreno, también es una parte flexible para podernos sentar bien en la tabla y podernos abrir bien de piernas junto con las rodillas, que también tienen su parte flex. Y luego el traje, esta parte de aquí, el neopreno, es un poquito más rígida, por eso el traje es de gama media. El traje de gama media se diferencia del de gama alta en las costuras por dentro. Es una costura que va cosida simplemente, no es una costura que va cosida y pegada. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Que yo, por ejemplo, cuando soplo dentro, el traje, si hago así, el aire que queda dentro se ha vaciado, con lo cual, por las costuras, filtra algo de agua. Por eso el traje es un traje más barato, de unos 128 euros, más o menos, aproximadamente, y es un traje en el cual el agua entra. Con lo cual es un traje un poquito más fresquito, en el cual podemos estar en el agua sobre una hora y media o dos horas si el agua está bastante buena.